Pues ya está aquí el cartel del Vive Latino, y como no podía ser de otra manera, la polémica no puede faltar. Ha habido muchos comentarios de mejor Nadota, otra vez lo mismo, o el típico de ya jubile en el Vive Latino. Y pues no sé ustedes, pero al menos para mí, es un gran cartel con algunas novedades. Y pensando a futuro en la distribución de los días, al parecer habrá varias bandas interesantes por cada noche. Pero bueno, vámonos con lo que nos compete en este video. Te estás viendo de tour en tour, y estos son... 6 actos imperdibles del Vive Latino 2025. Número 6 Keen Perdónenme, pero voy a iniciar con lo que para mí, es la venda que vale totalmente el boleto. Desde que vi el nombre de Keen en el cartel, dije, esta madre vale totalmente la pena, y por varios factores. Primero, siguen con su gira del aniversario del Hobson Fierce, un pinche discaso en toda la extensión de la palabra. Por ende, tendríamos un set muy cabrón en el Vive. Y segunda, que pinche energía tienen los británicos sobre el escenario. Tuve la oportunidad de verlos en el Palacio de los Deportes, y son una joya en vivo. No todo es Somewhere Only We Know. El hecho de escuchar Your Eyes Open, Bend and Break, o Sovereign Like A Fe, bueno, un chingo de canciones, vale totalmente la pena. En verdad, ¿quién es un acto que no te puedes perder por nada del mundo? Y de acuerdo a su página oficial, se estarían presentando el próximo domingo, 16 de marzo. Número 5 Todo el mundo dirá, otra vez Soe. Y sí, puede que este sea como su octava aparición en el festival, pero en esta ocasión, hablamos del regreso de la banda después de un parón musical. Tras enfocarse en su carrera individual, Leon Larregui, ahora es turno de regresar con una de las bandas más famosas del país. Y qué mejor manera que en el Vive Latino. Y bueno, creo que no hay mucho que decir. Todos sabemos que Soe es una garantía, y que sobran canciones para ser uno de los mejores momentos del festival. Aún no se tiene en qué día estará la banda, pero por supuesto que no te los puedes perder. Número 4 Los Concord Pero si hablamos de reencuentros, el de los Concord es algo que no veíamos venir por nada del mundo. A todos agarró por sorpresa, y qué grata sorpresa. Después de Fobia, que a mi parecer está imposible que se reúnan, y su carrera como solista, Leonardo de los Andres regresa a los Concord. Y estoy seguro que tendrán un gran recibimiento en el festival. La última vez que estuvieron fue ya por el 2009, y si no han visto esos videos, te recomiendo que les eches un ojito para que veas el tremendo desmadre que armaron y lo que promete ser en esta edición del Vive Latino. Número 3 Vilma Palma y Vampiros Si quieres un show diferente, un espectáculo diferente, y un poco de rock noventero, pues aquí te dejo la opción de los argentinos. Así como has escuchado de Caifanes por nuestros padres o algún familiar cercano, que por cierto, ya saben que igual los Caifanes van a estar en el Vive Latino. Pues pasa lo mismo con los argentinos. Les aseguro que alguna vez han escuchado la canción de Bye Bye o La Pachanga. Canciones que han pasado a través de los años, y claro que es una apuesta diferente y buena, dentro del cartel del Vive Latino. Número 2 Rufus O'Sull Otra de las sorpresas del cartel, fue sin duda la incorporación de los australianos Rufus O'Sull. A ver, no es novedad que Actos Electrónica sean encargados de cerrar el festival. En ediciones pasadas, nos hemos encontrado a Fatboy Slim o The Chemical Brothers, y ahora es turno que Rufus sean los encargados de aprender en el ambiente con unos buenos beats en el festival. Si buscan un plan diferente, tranquilo, o simplemente quieren mover el esqueleto, los australianos serán una gran opción, y por como se puede ver su calendario, serán los encargados de cerrar el festival el próximo domingo 16 de marzo. Esto no es 100% oficial, pero es algo que se deja verde en su página oficial. Cabe aclarar que no voy a poner Scorpions porque desde el año pasado los estábamos esperando, y es más que obvio que muchos de nosotros asistiremos con el pretexto de ver a los alemanes en vivo. Su rock es legendario, y por obvias razones, será el acto de Actos dentro del Vive Latino 2025. Número 1 División Minúscula ¿Quién no conoce a División Minúscula? Los mexicanos que llevan años y años en la industria musical, y que siempre nos sorprenden con canciones que son una joya. Si nunca los has visto en vivo, en esta edición del festival tendrás la oportunidad de presenciarlos sobre el escenario. El hecho de cantar, las luces de esta ciudad, humanos como tú, o la mítica Soñare, hacen que el acto de División Minúscula sea imperdible. Puede que no hayan alcanzado el éxito que merecen, pero son una de esas bandas que cada que se suben al escenario, lo entregan todo y nos regalan un tremendo show, y el Vive no será la excepción. Esto sería todo por este video. En la caja de los comentarios, déjame saber cuáles son los actos por los cuales vas a asistir al Vive Latino. Si te gustó el video, me darías mucho dándole like y suscribiéndote. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.